¡Renuncia! El exalcalde y único alcalde que ha tenido el PLD en este municipio de Comendador Elias Piña El licenciado Israel Aquino ¡Esto si es una bomba! Para los que no son de la provincia Elias Piña Este exalcalde que se acaba de ir del PLD Es como cuando usted le quita una columna a un edificio de 20 plantas ¡Se derrumba! No es cualquier cosa que se le acaba de ir al PLD en la provincia Elias Piña Este exalcalde es hermano de este diputado Vamos a ponerlo de este lado De este diputado llamado Juan Aquino Montero Pipín Que lo acabamos de sacar Lo sacamos, votamos todos en contra de él Porque yo era tripa y él se sacó tripa para echarse paja No afuerió a la gente que en verdad estaban allí de corazón Pero el tema no es Pipín, llévatelo de ahí El tema es este tronco de hombre que se le acaba de ir al partido de la liberación dominicana Uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio de Comendador Ese mercado que ustedes ven ahí Que el síndico actual le pasó tres brochas de pintura Y ahora está dándose bombo como que fue el que hizo algo Ahí no, 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 no Usted lo que le pasó es tres brochas de pintura El exalcalde Israel Aquino Fue el síndico que hizo el parque del barrio Los Mangos Y reparó ese mercado que estaba huerto un tollo El síndico actual hasta ahora no tiene una obra que digamos Que haya hecho Usted le dio tres manos de pintura a ese mercado fue Pero volviendo al tema señores Con lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana a nivel nacional Y en esta provincia es algo grave Llamen al 911 Llamen al 911 porque esto está grave Esta provincia está grave Con esta ida de este dirigente del partido de la liberación dominicana Ay mi madre señores Los comentarios ahora es ¿Para dónde se va? La información que nos llegan es que hasta ahora nadie sabe para dónde se va Pero yo me imagino que para el PRM no va a ser Yo me imagino que para el PRM no va a ser que se va a ir el exalcalde Usted me dirá ¿Por qué? Bueno porque en el PRM no le han cumplido a nadie Recuérdense que del PLD se fue El exgobernador Nando Fortuna del Llano No le han resuelto Se fue el síndico de Ondovalle Nildo César no le han resuelto Se fue el que aspiraba a diputado De allá de Ondovalle Anderson Montero no le han resuelto Y así un grupo de ex-PLD que se fueron para el PRD Y no le han resuelto Y no se sabe si le van a resolver Entonces por eso es mi teoría De que hasta ahora entiendo Que el exalcalde No se irá para el PRM Él tendrá que tirar un comunicado y decir ¿Cuál es la decisión? Si él se fue porque era del equipo de Amarante Varese Si se fue por decisión propia O si tomará decisión con otro equipo Para formar un movimiento Lo que sea Pero hasta ahora solo sabemos Que la carta dice que renunció Del partido de la liberación dominicana La azúcar En el día de hoy está alta En algunos, dos, tres Peledeístas que quedan en esta provincia Me imagino Que Incluso el mismo hermano de él No tiene que estar muy contento Porque no sabemos también Si en el futuro Él decida irse Pero yo creo que Ahí no va a quedar nadie Incluso me informan Que supuestamente Hasta El partido entregaron ya Entregaron supuestamente El local del partido De la liberación dominicana Porque ahí no hay nada que buscar ya Ahí se fue hasta el sereno Que quedaba ahí Yo le dije que aquí no va a quedar nadie Vamos a esperar A ver En esta semana ¿Cuántas renuncias más vienen? ¿Cuántas renuncias más vienen En esta provincia Elías Piña De ex Peledeísta Vamos a dejar esto aquí Porque la cosa pica Y se extiende Esta es su plataforma Titánico TV Yo soy César Liranzo Te invito A compartir este video A seguir esta página Pasen buenas